¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Silent Hill Down Power en Xbox Series X. ¿Por qué he elegido probar este Silent Hill? Bueno, pues porque los otros Silent Hill funcionaban más o menos bien ya. Pero este Silent Hill no estaba muy bien optimizado, ¿vale? Tenía tirones, tenía... Bueno, pues tenía sus cosillas que lo hacían no injugable, ¿vale? Porque yo me lo he pasado, pero sí que podía molestar, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se ve, vamos a ver los tiempos de carga y demás. Y a ver si ha mejorado, ¿no? A ver si por fin va fluido y todos esos tirones, todas esas ralentizaciones se han solventado. Vamos a ver. Pulsamos y vamos a ver. Vale, vamos a poner nueva partida. No tengo partidas guardadas aquí en este disco duro, ¿vale? Fácil, normal... Los puzles eran normal. Vale, la carga ha sido bastante rápida, unos 3 o 4 segundos como mucho. Comparado con la carga que había antes, creo que ha estado bastante bien. Aquí tenemos el Prota. Y vamos a ver cómo se ve el conjunto, ¿no? Del juego, cómo... Cómo está. Porque, por ejemplo, Dead Space, que está en el canal también subido, me ha impresionado muchísimo cómo se ve y cómo se mueve y lo fluido que va y demás. Vamos a ver este. Porque este es un juego muy chulo, ¿vale? Está muy guapo, pero... Lo lastraba... Digamos, esas ralentizaciones, esa optimización. Vale, de momento parece que va bien. Me parece que va bastante fluido. No, Murphy, stop screwing around. I don't have all day. He's all yours now. Make a quick cupcake. Hey, almost forgot. I left you a little present. Qué cabrones, esto es la cárcel, ¿eh? Have fun. Te he dejado un regalito. Claro, porque le vas a dar una paliza a uno. ¿No? De aquí, de la cárcel. Nos ha dejado algo en el banco, dice. Allí lo tenemos. Las cámaras se empañarán. Estoy en ello, estoy en ello, hombre. Vamos a encender estas ahora. Ojo, pues va muy bien, ¿eh? Va muy, pero que muy bien, la verdad. No estoy notando ningún tirón, ninguna cosa extraña. De momento, ¿vale? Y esto era un juegazo realmente, ¿vale? No es un Silent Hill como los clásicos. Si tuviera que decir algo... Algún juego que se pareciera sería un poco más a lo de Last of Us o algo así, ¿no? Tiene unas mecánicas así un tanto parecidas. Pero... Vale, tenemos el cuchillazo. Ya se están encendiendo las duchas. Perfecto. Esto se llama un asesinato planeado en la cárcel y ayudado por los propios guardias, ¿no? Ahí viene el que sea que se venga a duchar. Lo estamos esperando. La verdad que no recuerdo que... Por qué era todo esto, pero bueno. Ahí viene. Uf, vaya barriga buena. Vaya, vaya, vaya. Es que cuchillazo, ¿eh? La Virgen. Mira, mira, tiene cicatrices como de haber sufrido el otro, digo, el gordito. De haber sufrido algún machetazo por ahí, ¿eh? Guardias. Guardias. ¿Alguien? Nosotros era vecinos. Vaya, 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 míralo, míralo. Guardias. Guardias, abren la cuchilla antes de ayudar a alguien a alguien. Esto es violación de mis derechos. ¿Quién de la mierda crees que eres? Cuando hablo con el guardián, no estoy... No hay nadie que escuchar. ¡Ahora! ¡Jesús, ayúdame! Vale, ahora nos explicará cómo se... ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Uf! Recoge otra arma. ¿Dónde hay armas? Sí, sí, estaba mirando ahí en las... Ahí estamos. ¡Mira, mira, mira! ¡En las cámaras! ¡Madre mía! ¡Qué palizón! ¡Dios! Ven aquí, ven. ¡Madre mía! ¡El tío no tiene piedad, eh! ¡No tiene piedad! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué agonía, joder! Esto no es recomendado para... Menores de 18, ya lo sabéis, ¿no? Como he dicho, no es un Silent Hill al uso. ¿Vale? Es un juego... Un poco más... No sabría decirlo. Más extenso, ¿no? Toca a otros géneros. Vale, lo ha matado. Se despierta. Ahora ya no sabemos si era un sueño o si eso ha pasado de verdad. Supuestamente es un sueño, ¿no? La verdad es que toda la temática esta... ...carcelaria y demás... ...eh... ...cuando es en películas, en videojuegos... ...me gusta. En la vida real tiene que ser una putísima mierda. Pero... ...así en la ficción... ...es algo que me gusta. Lo encuentro atractivo... ...para... ...para jugarlo o para verlo. La música, ¡oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya cara tiene el guardia, eh! La virgen. ¡Wow! ¡Y el musicón! Y estoy viendo que va bastante fluido, ¿eh? Este juego tenía bastantes problemas... ...eh... ...de... ...de framerate... ...de... ...tipos ralentizaciones... ...tirones... ...y demás. Y de momento... ...lo estoy viendo bastante bien, ¿eh? Madre mía, ahí los presos. ¡Buf! Y gráficamente no está nada mal, ¿eh? Lo recordaba peor, también. Este comienzo es brutal. Es buenísimo. Si no habéis jugado a este Silent Hill... ...yo lo recomiendo, ¿eh? Es verdad que no es un Silent Hill... ...como... ...nos tienen acostumbrados... ...por ejemplo, Silent Hill 2... ...el 3, ¿no? El Origins... ...que digamos que son los Silent Hill más... ...más puros, ¿no? Más... ...más clásicos. Y el 1 también, por supuesto. Incluso el... ...Homecoming, digamos que es más clásico también. Este es más una aventura. Bueno... ...creo que esto es todo. No hay un saludo. ¿Vas a perdernos? No hay un poco. Dile un par de días en Wayside Max. Yo creo que vas a empezar a perder este lugar, después de todo. Porque seguro que vamos a perder a ti. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé si es que nos trasladan... ...supuestamente es que nos trasladan a otra... ...a otra cárcel o algo así. Sí, claro. Luego teníamos un accidente... ...con el autobús y demás. Y ya... ...pues... ...empezamos lo que es el juego en sí, ¿no? Vamos a jugar... ...un poquito después... ...para ver cómo va el rendimiento... ...ya en un espacio... ...más abierto. ¿Qué era donde daba más problemas, la verdad? ...a la verdad? Todo lo que nos ha hecho ahora, Sugar. Vamos a hacer esto. Sí, bien. ¿Has escuchado, señora? ¡Vamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Madre mía, qué engendro! ¡Dios! ¡Pendleton! ¡Vamos! 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 ¡Ya sabéis, aquí en los Silent Hill... ...los personajes son bastante... ...misteriosos, ¿no? Bastante... ...extraños. Los personajes secundarios, digo. Bueno, la música es puro Silent Hill Tengo ganas de De jugar al The Medium Que la han retrasado ahora a Enero Pero tiene un rollo así Tipo Silent Hill también Que puede estar curioso Venga, vamos a ver Silent Hill Hostia, pues se ve muy bien, eh Que queréis que os diga Se ve muy bien Aquí los recuerdos Sonido bien güero Madre mía Madre mía Reventó Ahora ya empezamos a jugar Y vamos a jugar unos minutos Para ver como Responde en el Mundo No abierto, pero si en un mundo En un escenario más Más grande, no? No tan encorsetado Como lo que era ahí La cárcel Que era un pasillo Al fin y al cabo Vale, despertamos Del autobús Del accidente Y vamos a ver Como se comporta esto A lo mejor ahora Me como mis palabras Y tiene ralentizaciones Y cosas y Vamos a ver Aquí tenemos un cuervo Vale El diario Vale, tenemos aquí Un poco de los controles Cuidadito Por ahí hemos caído Y el autobús Se ha reventado Pues la verdad Que no se resiente Mucho esto Va bastante bien Ahora mismo No está el conductor No sé No sé dónde Ha podido parar Pero vamos a ir Avanzando La verdad es que se ve Bastante bien No al nivel Del Dead Space Creo Pero va muy fluido Quiero decir Va No sé si da A 60 frames O a 30 Pero son estables Vale No hay bajadas Todo responde Muy bien Y es lo que quería probar De este juego Porque es un juego Que me gustó bastante En su momento Y por culpa De esas bajadas De frames Esas Esos fallitos ¿No? Cuidadito Estas zonas Me revientan Cuidado Cuidado El efecto este Del vértigo Está bastante bien Conseguido Y gráficamente Me está sorprendiendo Bastante No recordaba Que se viera Tan bien Es verdad Que tiene sus cosas Vale Que hay juegos Mucho mejores Pero Está bastante bien Vale Se ha caído El tronco Pues eso Que me estoy dando cuenta De que va Bastante fluido Vamos a ver Si podemos llegar A un sitio Un poquito más amplio Porque esto no deja De ser un pasillo También Bueno Hola Sheriff Va A cruzar por ahí Madre mía Creo que se Casi se caía O algo así Madre mía La tía Madre mía La locura Ya está No puede subir Súbeme Venga Podemos ayudarla O dejarla Estos son decisiones Guapas Que tiene el juego Vamos a ayudarla Vale No hay que ser Mala Mala gente No lo dejaste Oh Hazlo Hagas lo que hagas La tía caía Pero bueno Por lo menos Lo hemos intentado No nos hemos quedado Mirándola Y hemos dicho Que te ven Vale Así que Vamos para allá Si solo me hubiera ido más rápido ¡Déjame! De mal rollito La verdad que se ve muy bien Una gasolinera Va muy bien, ¿vale? Ya lo puedo decir Esta zona es bastante abierta ya Y va bastante, bastante bien Tenemos la linterna aquí Por fin No hay ralentizaciones No hay tirones Todo va muy fluido Y me encanta Así como va la cosa Me encanta Vale, tenemos la radio por aquí Tenemos un panfleto Que es el mapa Tenemos aquí una pequeña Estamos en la gasolinera Hay una estación de teleférico Un restaurante Bueno, pues hay bastantes cosas por esta zonilla Apagar El maldito Vale Hay que buscar un arma Vale, aquí tenemos cositas Mira Una llave inglesa de estas Una llave de grifa, ¿no? Es lo que es ¿Ha visto a este perro? Me encanta porque están los carteles Traducidos también Eso me gusta Y la fluidez con la que va Bueno Una cosa Ahí estamos Me gusta como abre las puertas, ¿eh? Ahí los cuervos Se ve muy bien, ¿vale? El tipo niebla Podemos lanzar el arma Podemos hacer cosillas Se ha ido el cuervo La verdad es que Este Silent Hill No daba miedo, ¿vale? O por lo menos a mí Los Silent Hill Nunca me han dado Mucho Mucho miedo, ¿eh? Vamos a subir aquí Ahí hay una silla de ruedas Esto es lo que hacía el ruido No, una silla de ruedas En el tejado aquí Por Deluxe Letrero de la gasolinera Vale Y podemos bajar por el otro lado Y continuar nuestro camino Al fin y al cabo Son caminitos, ¿no? Son caminos más o menos Predefinidos Aquí tenemos un calendario Agosto Vale Salimos No sé el año El año no Parece que no lo pone Pero bueno Salimos aquí ¿Vale? Que es la La parte principal Y no quiero avanzar Mucho más, ¿vale? Ya estoy viendo Que va muy bien Que va fluido Que no hay ralentizaciones No hay tirones Y el juego se ve muy bien ¿Vale? El juego se ve Muy bien Da gusto jugarlo ¿Vale? Da gusto jugar así Con este Con este nivel de fluidez Y de estabilidad La verdad Así que bueno Estos han sido los primeros minutos De Silent Hill Down Power Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!